Vamos a arrancar este entrenamiento de piernas más HIIT al final con peso muerto convencional con el peso al costado Rodillas siempre alineadas con la punta del pie que no sobresalga en la punta del pie Y hacemos 8x8 con 45 segundos de descanso entre series Luego hacemos sentadilla Globet, pasamos el peso adelante y arriba Juntamos los brazos, bajamos hacia atrás y las piernas abiertas ancho de hombros y los pies levemente hacia afuera, 8x8 también Empezamos con una serie gigante de peso muerto rumano, poca flexión de rodilla El pecho termina mirando al piso pero siempre con la espalda derecha y hombros en retracción Continuamos con isquiotibiales boca abajo Podemos usar una mancuerna o una botella entre medio de los pies con la tensión continua obviamente para que no se caiga Y como vemos trabaja el isquiotibial, la parte de atrás de la pierna Y lo vamos a combinar con cc squat a un brazo o con dos brazos si queremos tener mayor ayuda Acá sí o sí hay que agarrarse con un brazo o con dos porque es un ángulo imposible de hacer sin sujetarnos con los brazos o el brazo Bien hacia atrás Y vamos a terminar con un entrenamiento HIIT de 8 vueltas de talones a la cola y vuelos laterales 30x30, 8 vueltas